¡Suscríbete al canal! Etapa número 9, crono por equipos. Y recordad, vencer a Nibali, ganar a Nibali, solo un 0,4% a nivel mundial. Lo ha conseguido, lo conseguiremos nosotros si estás viendo este vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí estamos. Este es, vamos ya directamente, tenemos que acabar en 33-30. Este es el quinto intento que hago. Es decir, he repetido esta etapa ya 5 veces. He conseguido buenos tiempos con contador en otros intentos, pero no he conseguido el objetivo de etapa. Mañana tenemos día de descanso. ¡Suscríbete al canal! 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 corredor dos segundos vamos por delante el sky 950 ha hecho o sea que vamos a cinco segundos del sky y del el astana 951 a 4 ahora sí me da tiempo a verlo pero me gustaría poder seguir viéndolo como en la edición del juego anterior y en la anterior y en la anterior ya pasamos a sorensen y ahora sí que vamos a jugar con la pelotita aunque estoy forzando un poco cambiamos a vaso y van vaso cambiamos de cámara estamos a 13 30 y tantos y tenemos que hacer 23 0 2 en esta uno de vosotros he visto que me ponía en un comentario la energía de ataque las cronos que la utiliza siempre y no pasa nada así amigos si pasa en esta etapa consumos más energía no eres un solo corredor entonces hasta que no haces el relevo no sabes cómo va el siguiente lo que de todos los intentos que he hecho he probado todas las variables llegué a quedar a 30 segundos no estaba mal pero creo que tenemos que quedar por delante de astana amigos o iguales y cumple objetivos de modo que fijaros ahora estoy consumiendo energía de ataque cuando haga el relevo 20 40 y casi 21 minutos ya 23 es el objetivo parcial apretamos de nuevo con cruz y ver no voy a cambiar no hagáis caso a lo que dice este hombre relevos cortos mentira lo he probado eh hay que estar pendiente de que venga al grupo unido es otra de las formas también que tenemos de ver si estamos quemándolos o no venga 23 tengo que quitar aquí 23 02 y ya nos pasamos dos segundos sky lo hizo en 22 48 astana 22 52 que no cunda el pánico lo que importa es el último tramo eh ese es el importante amigos entonces seguimos ahora ahora estamos con benati vamos a cambiar a kursiger no estábamos con kursiger benati es un follón esto seguimos con benati hasta que llegue a la bolita eh vamos a centrar energías con su bola me interesa dejar a contador para el final y vamos a hacer una cosa que al final me funcionó a la desesperada porque tienes que puntuar con los cinco primeros eh cinco primeros suelto vuelvo a atacar un poquito 27 33 cambiamos kisherlovski cambio de monitor aguantamos con kisherlovski todavía nos quedan energías ahí puedo apretar un poquito para salir de la curva aquí es donde te cambia pero lo hemos conseguido si ahí no llegamos a apretar un poquito ya nos pasa a rogers y se descabeza todo ahora cambio a rogers voy a meter a shagan a ver le aguanto aguanto a rogers que le queda todavía fuelle tengo que mirar hacia atrás a ver como van vamos a ver van unidos vamos juntos todavía venga ataque un poquito de ataque voy a soltar ahí vamos con rogers que es bueno me lo he dejado para el final anda bien en la crono después de contadores el que mejor anda voy a soltar un poquito de nada me sirve entrar con rogers podría haber metido ya muy buen tiempo 3-3 3-0 tengo que hacer con Benati y esto es lo que vamos a hacer voy a ir cambiando se me van quemando conseguir ahora vuelvo a cambiar a rogers y ahora me meto con Benati y ya tengo los 5 puntuados amigos vamos a ver que tal nos ha ido dice bueno bueno pero no te pongas así es que es emocionante otra vez el dedo rápido digamos que si pretendes entrar en fila india es muy difícil puntuar ahí sacar los puntos que necesitamos vamos a ver momento de la verdad Kiserlowski 3 segundos a 3 segundos hemos entrado en etapa wow fantástico se acabó repetir esta etapa no sabéis que alegría me da 3 segundos genial From a 0 hemos perdido 3 con From el Sky luego el ETQ y nosotros así que hemos levantado el tiempo con respecto a Nibali ahí está el BBC el BCC aquí en esta edición llamado com cambio de nombre el equipo y el Astana 4 segundos vale un segundo solo le hemos metido a contador bueno y que y que el tema es que no hemos perdido de modo que tour completo tour en modo campeón hemos pasado la prueba eh jornada de descanso llegan los Pirineos no os perdáis no os perdáis la siguiente etapa amigos ya estamos en alta montaña ya llegamos a los Pirineos ya llegamos al momento de la verdad que comienza enseguida en el siguiente episodio Richard Groyte espera un 0,4 solo ha conseguido un 0,4% ganar en París en modo campeón si estás viendo este vídeo será que no yo que sé hasta luego